El objetivo de esta reunión es pues realmente saludarlas, conocerlas y para las personas que están tomando la decisión de ingresar con Orifle, las que ya son empresarias, pues para que lo reafirmen y la idea es que inviten personas nuevas que están iniciando. Entonces hoy les quiero contar, bueno, los que no me conocen, mi nombre es Judy Melena Cuellar. ¡Para allá, Juanjo! Uy, por favor, silenciar los micrófonos o siléncialos tú, mi Luzla, por favor, tú los puedes silenciar. Ya, va. Activa el audio tuyo. Ok, pero la idea es que cuando tú los silencias, le quites la opción que cada uno lo pueda activar para que tú misma lo actives cuando alguien quiera hablar que alce la mano. O si no, se les dispara y uno no se da cuenta y por eso es que se disparan y después es que uno, ¡ay, ¿por qué? Ok, entonces, bueno, bienvenidos a todos, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, mi Luzla. Hoy les quiero hablar por qué sí Orifle, por qué, hoy les quiero contar por qué los que ya están han tomado una decisión poderosa y los que lo están pensando por qué sí tomar esta opción de que sea Orifle, por qué sí Orifle. Realmente cuando pasó este tema de las megatendencias, ¿no es cierto? Esto se aceleró, mejor dicho, 10 años adelante. Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos pequeños y veíamos los supersónicos o veíamos esas películas de ficción y uno veía a la gente que se veía a través de los teléfonos y uno decía, ¡guau, tan bacano eso! Pues mira, se adelantó y ya estamos aquí, ya hoy estamos conectados, ya podemos vernos con personas del otro lado del mundo, con personas de aquí mismo, de otra ciudad y podemos estar interactuando. Esto ya sucedió. Entonces, el mundo cambió y por eso nuestro negocio es la solución. ¿Por qué? Porque por nuestros valores, por los valores que tiene Orifle. Entonces, las nuevas generaciones, lo que viene aquí en adelante, ya no se quieren emplear. Si ustedes se han dado cuenta, los millennials ya no, ellos no hablan de emplearse, de tener un jefe. Ellos no sueñan con tener una casa propia. O sea, ellos quieren viajar, ellos quieren vivir el momento ya. Y los que vienen más atrás que son los Centennial son aún todavía un chip muy diferente al que nosotros tenemos. Entonces, ellos ya no se quieren emplear. Y aún así, si ustedes se han dado cuenta, la tasa más alta de desempleo está en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, porque no tienen la edad. Entonces, pues, les cuesta más emplearse. ¿Ok? Entonces, eso está sucediendo. También las empresas tradicionales, por este mismo COVID y porque no tenemos la tecnología, pues, están recortando más y más personal. Si ustedes se han dado cuenta ya en los diferentes supermercados, por lo menos un home center, tú ya mismo pagas tu factura. Ya no necesitas ir a la cajera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El recurso humano lo van reduciendo más. ¿Por qué? Ya tú mismo pagas tu cuenta, tú mismo vas y averiguas. Hay máquinas en el diferente almacén donde tú vas y pones el código de barras y ya te dice todas las especificaciones de ese aparato o de ese elemento que estás buscando. Te dice el precio y te da las características. Entonces, ¿qué? Más recorte de personal. Llegas a la caja, tú mismo pagas. Hoy en día ya todo lo compramos online. A eso nos ha llevado el COVID. Hasta el mercado ya tú no necesitas ir a comprarlo. Tú lo haces. Están los flúor, están los diferentes supermercados y ya lo estás comprando todo vía online. Entonces, ya esto se vino así. Hay personas que dicen, no, yo no me acostumbro y seguirán. Pero esta es la mega tendencia. Hacia eso vamos. Todo ahora es digitalizado. Todo, todo, todas las tecnologías están permitiendo que tú todo lo hagas a través de este aparatico. Por eso ahora los celulares van a estar todavía más a la orden del día. Los computadores, las tablets, porque todo lo haces a través de la tecnología. Date cuenta que el banco, tú ya no necesitas ir al banco. Que día la misma Luz Dari me decía, no, es que ya mi tarjeta de débito también es crédito. Y yo, hello. Y yo me considero muy tecnológica. Y yo, ni idea de eso. Ya hoy en día tú todo lo haces por online. Ya están los robots que te contestan en el banco. Te dicen cuándo es tu fecha de corte, cuándo tienes que pagar, qué saldo tienes. O sea, todo. Ya no necesitas comunicarte con nadie. Tú mismo lo puedes hacer. Entonces, a eso es lo que vamos. El mundo cambió y por eso nuestro negocio es la solución, ¿verdad? Es cuando yo hablo. Lo que les decía, debido a esta pandemia, pues existen millones de desempleados. O sea, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo. Estamos hablando ahora, para no ir muy lejos, nos encierran a partir de hoy, desde la medianoche hasta el lunes. Ustedes se han preguntado a las personas que venden cosas en la calle, ¿qué van a hacer? La señora de las arepas, la señora que vende las flores en la esquina, el agüito. O sea, todo eso que se hace en estas personas, ¿qué va a pasar? Más desempleo. Mayor desempleo. Los vendedores, los centros comerciales, los almacenes. Entre los almacenes grandes, pues, ¿qué hicieron? ¡Fu! Se fueron de una a la digitalización. Entonces, recortaron personal. Y ya ahora todo es online. Y si tú miras, a mí me pasa, todos los días me llegan correos y correos de Vélez, de NAFNAF, de todas las tiendas, ofreciéndote que si compras hoy, que hasta tal hora, que el 30, que el 40, que bla, 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 bla. Entonces, ¿qué compañía elegir? Y hay múltiples opciones afuera. Hay muchas compañías en las cuales tú te puedes decidir. Yo te voy a hablar por qué, cuatro razones para escoger una compañía de social selling. Porque estamos hablando que hoy debemos estar en una compañía que sea experta en social selling. ¿Qué es socializar a través de esto? Del mundo digital. Eso es lo que significa una compañía de social selling. Que ella esté acorde a lo que estamos hablando. Y yo te voy a hablar cuatro claves para que tú escojas una buena compañía de social selling. Te lo voy a decir bajo la experiencia y bajo lo que estamos viviendo hoy en día. Primero tienes que saber el origen de esta compañía. Tienes que saber el portafolio, que son los productos que comercializa, el plan de compensación y cuáles son sus herramientas digitales. Y voy a empezar con la primera, el origen. Te voy a hablar por qué Oriflén. ¿Cuál es el origen de Oriflén? Yo te voy a hablar hoy solo de Oriflén. Yo no te voy a hablar de todas. Vas a hablar de cuatro razones poderosísimas por qué elegir Oriflén. Y primero es el origen. ¿Y el origen qué es? Que somos de belleza sueca. ¿Y esto qué significa? Que esto es para uno sacar pecho y decir, wow, porque cuando tú eres de origen sueco, eres ético. Son asequibles. Quiere decir, Suecia se ha preocupado para que la gente pueda tener productos, artículos de alta calidad a un precio asequible. Que no sea solo para, wow, los que ganan millonantes. Imagínate tú comprarte un vestido de Carolina Herrera. Ejemplos. Voy a poner un vestido de Carolina Herrera. El más barato está alrededor de 2 millones 500. Creería. Creo que solo el pantalón. Pero más o menos un vestido de Carolina Herrera está ahí. Entonces, uno dice, wow, pues me tengo que ganar la lotería. O conseguirme el magnate, ¿no es cierto? O, bueno, o algún día ahorrar todo un año para comprar un vestido así. Porque todo lo podemos hacer. ¿Qué hacen en Suecia? En Suecia los grandes diseñadores. Ellos tienen una tienda donde hacen que los grandes diseñadores saquen sus vestidos y todo el mundo los pueda, puedan ser asequibles. Que no te cueste 2 millones de pesos, sino que tú puedas comprar un vestido lindo de diseñador y lo puedas conseguir en 100 mil, en 200 mil pesos, ¿va? Aparte de eso, Suecia es ético. Para tú sacar los productos de allá, tienen que tener los más altos estándares de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo pueden chivear, como decimos aquí en Colombia. O sea, si tú sacas la crema, tiene que pasar por todo lo que ellos exigen para tú poder sacar la crema. Eso te da a ti confianza. Eso te genera tranquilidad de que lo que tú estás ofreciendo es bueno. Y Suecia es un país que es sustentable. ¿Ustedes saben qué es eso que sea sustentable? Es el país más confiable del mundo. Y esto no te lo digo yo. Lo dice el artículo Forbes del 2019 de World's Most Reputable. O sea, la reputación a nivel del mundo. Y es que Suecia es el número uno como el país más confiable del mundo. ¿Por qué? Porque es sustentable, porque le apuestan a la naturaleza, porque cuidan el medio ambiente, porque allá se respira todavía aire puro. ¿Y sabes por qué? Es una empresa. Nosotros somos una empresa que cuidamos el clima, el bosque y el agua. Es una empresa neutral de carbono. Usamos la energía renovable en todos nuestros procesos de fabricación. Seis millones de árboles plantados. Los productos de nosotros son biodegradables y usamos plástico reciclado en nuestros envases. O sea, yo eso que te estoy contando, a ti eso te hace clic. A ti eso te dice, wow, esto como que es bueno. O sea, nosotros somos coherentes. Estamos hablando que tenemos productos naturales, pero que cuidamos nuestro ambiente. Entonces, el origen es súper importante. Venimos de un país ético y sustentable. Dos, vamos a hablar del portafolio. Pues Oriflén se preocupa por la belleza holística. ¿Y qué es la belleza holística? Es un bienestar donde es un balance de todo en tu vida. Donde tenemos, donde nos preocupamos, no solo de cómo te ves por fuera, sino también cómo te ves por dentro. Por eso estamos hacia la belleza holística. Cómo está tu salud emocional, tu salud mental. Somos dermocosméticos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros productos son dermatológicamente aprobados. No vas a tener quejas, no vas a tener problemas de que, ay, le dio cáncer porque los labiales tenían plomo. O, ay, se le irritó la piel o se le manchó por las cremas. No, cero. Tú vas a poder ofrecer los productos 100% confiando que, al contrario, le van a hacer bien y te van a hablar bien de ellos. No vas a tener quejas por ningún incidente. Nos preocupamos por la salud. Tenemos un sistema de nutrición el cual va enfocado a que te veas bien por dentro, en que suba las defensas, en que mejore tu sistema cardiovascular, en que mejore tu piel. Tenemos un bienestar emocional. También sacamos, lanzamos ahora nuestros aceites esenciales, los cuales hay cuatro momentos en tu vida que son súper importantes para que potencialices esa salud emocional. Y tenemos un cuidado diario sustentable. Algo que no puede faltar en la canasta familiar. Porque yo creo que las personas que están acá y me dirán, si no, yo prefiero no comer carne, pero sí estar limpia y lavarme los dientes todos los días. ¿Verdad? Díganme si no. Los leones, díganme si no. Entonces, el cuidado diario es algo que es indispensable en la canasta familiar. Así sea solo un tarro de champú, pero hay que tener un frasco de algo para todos los días. Aquí dice Melfi, me dice que sí, ok, gracias Melfi. Total, o sea, uno debe tener en la casa, o sea, si no se come carne, no se come carne, pero hay que comprar jabón y champú y crema de dientes, ¿sí o no? Entonces, tenemos un cuidado diario sustentable. Ese es nuestro portafolio de productos, lo cual también te da, tiene una gama amplia. Por eso nosotros no somos venta de catálogo, nosotros somos una empresa de social selling. Lo que pasa es que tenemos en nuestro portafolio, porque tenemos más de 1.500 productos que van enfocados para toda la familia. Luego viene el plan de compensación. Y ojo aquí, que aquí quiero que me pongan mucho cuidado. Hay empresas que se dedican a hacer el dinero hoy y son esas empresas de venta directa, de venta directa plana. Entonces, lo que yo te digo, entonces yo vendo el catálogo, entonces yo vendo hoy y me gano el 25% y paré de contar. Y es buenísimo porque también son ganancias, ¿no es cierto? Y están las otras empresas de Cumple Tus Sueños Mañana, que son todas las empresas que hacen solo multinivel. ¿Y qué es? No tienes ganas inmediatas, sino que vas creciendo en tu red y tú por ir creciendo, pues vas ganando de acuerdo a un tiempo en que hagas tu carrera. Oriflame unió las dos cosas. ¿Y qué hace? Que tú puedes ganar dinero inmediato mientras vas creciendo para cumplir tus sueños mañana. ¿Por qué? Porque tenemos tres formas de ganar dinero. Tres, ojo con eso, tenemos tres formas de ganar dinero. La primera, por consumo. A ti, por comprar tus cosas de aseo personal, lo de canasta familiar o si quieres comprar los nutrientes para fortalecer tus defensas ahora en este periodo que estamos. Que a mí me encantaría, yo siempre hago aquí publicidad, yo les comparto, yo soy profesional de la salud, mi carrera inicial es profesional de la salud. Y a mí me encantaría que todo el mundo tuviera salud preventiva, mentalidad preventiva. ¿Y qué es la mentalidad preventiva? Está comprobado científicamente y la Organización Mundial de la Salud lo dice. Si tú tienes buenos hábitos de salud, o sea, te alimentas bien, tienes una belleza holística donde emocionalmente estés bien, te nutras bien, hagas ejercicio, duermas bien y consumas complementos nutricionales, tú puedes revertir cualquier enfermedad. La puedes prevenir, o sea, si tú fueras así de juicioso no sufrirías ni de hipertensión, ni de diabetes, ni te daría cáncer, ni te daría nada, nada. O sea, si hiciéramos antes, pero qué es lo que pasa en la sociedad latina, porque eso es de Latinoamérica. Tenemos la mentalidad de los extremos y ya buscamos tomar algo cuando ya estamos enfermos. Entonces, cuando ya estamos enfermos, cuando ya nos dices, eres diabético, cuando ya nos dicen, tienes cáncer o tienes X o Y enfermedad, ahí sí acudimos a todo, o sea, a todos, báñense con pringamosa y vamos y nos bañamos con pringamosa, ¿ok? Entonces, qué bueno que no tuviéramos esa mentalidad y hoy a ustedes los invito a que empiecen a hacer conciencia y a prevenir las enfermedades. Si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, créeme que ni el COVID te mata, así de simple, se los digo yo. Yo no puedo decirte que te lo evita, ¿por qué no? Porque es lo que está sucediendo y es una pandemia. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que si tú tienes una buena nutrición y si tú tienes fuerte tu sistema inmunológico, te va a dar, pero no te va a dar tan duro, ¿ok? No te va a llevar a una UCI o no te va a matar. Entonces, eso es clave. Vamos a tener salud preventiva, a evitar, a comer bien, a estar sanos, a tomar nutrientes. A veces las personas dicen, no, pero es que es muy caro, es hasta Shantina, o sea, 100 mil pesos, uy, no, es muy caro. Y yo te hago, hoy te hago una pregunta, ¿cuánto cuesta una noche tuya en UCI? ¿Cuánto vale una noche en unidad de cuidado intensivo? ¿Cuánto vale hoy en día si te enfermas? Que, por ejemplo, aquí en Cali ya no hay una cama de unidad de cuidado intensivo, estamos al 100% cubiertos. Esta mañana, el último reporte, habían 13 pacientes en unidad crítica que no tenían dónde se los recibieran. Estaban buscando una unidad de UCI para mandarlos a algún lado del país. ¿Cuánto a ti te cuesta tener un familiar enfermo en estos momentos? ¿Cuánto te cuesta llevarlo a otro lado a que lo ubiquen? ¿Cuánto te cuesta a ti desplazarte? ¿Cuánto te cuesta ese costo, ese valor emocional, no el monetario? ¿Cuánto te vale ver a la gente que amas sufrir y tú impotente sin hacer nada? Esa pregunta, háztela y respóndetela. Para ti, millones, claro, Marta. Claro, millones. Y tan fácil si uno hubiese prevenido eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les hago la invitación. Tengamos salud preventiva, invirtamos en nosotros. Aquí en Oriflame tienen los mejores productos, como les hablé, de salud nutricional. Donde te va a ayudar a prevenir enfermedades. Entonces, como te decía, tenemos tres formas de negocio inteligente. La primera es por consumir, por comprar tu jabón, tu desodorante, tu champú, biodegradable, natural, cuidando el planeta, o el sistema de nutrición para prevenir ahorita enfermedades, para subir las defensas, ¿verdad? Y vas a poderte ahorrar desde un 25% hasta un 35% de descuento, dependiendo en la semana que lo hagas y lo que consumas, ¿ok? Si vendes a las que les gustan las ventas, a las que nos encanta vender, porque yo soy vendedora y nada, también me encantan las ventas, pues también voy a tener una ganancia inmediata. ¿Qué quiere decir? Que si yo te vendo a ti un sistema de belleza facial completo, me puedo estar ganando entre 100 y 120 mil pesos. Así. Ya. Yo le vendo ahorita un sistema a Luzdari y precio público, el sistema vale 350 y a mí me sale en 250 mil pesos. ¿Chévere? ¿Les gusta? Imagínate tú ganarte así, ya, en cinco minutos esto. O el sistema de nutrición, que también te deja ganancias inmediatas de un 25, son 35%. Y la tercera forma es el por construir tu red, por hacer que otras personas, así como están ustedes hoy aquí, como son empresarias, como están tomando la decisión, invitar a otros que también lo hagan. Entonces, ustedes conocen personas que también les gustaría tener un modelo de negocio inteligente, personas que se acaban de quedar sin empleo, personas que están con su sistema inmunológico bajo, personas que quieren comprar cosas naturales que le ayuden a cuidar su salud a un bajo precio y en la comodidad de su casa. ¿Sí? ¿Las tienen? Y una vez vayan tomando nota, vayan pensando a quiénes, porque yo aquí les estoy contando y yo ya estoy pensando aquí en mi vecina, en mi mejor amiga. Oye, de verdad, yo no les he dicho que consuman, ¿no es cierto? Entonces, uno ahí se va haciendo la idea. Cuando tú hablas de construir una red, pues tú aquí vas a tener ganancias, porque aquí es por puntos, y vas a tener ganancias ilimitadas. Empiezas a ganar desde el primer momento que te afilias a medida que vas incrementando personas. ¿Por qué? Porque entre más ingresos tú tengas, pues más crecimiento vas a tener. Así de simple. Este es el mejor producto que tiene Oriflén y se llama el plan del éxito. Afuera hay muchas personas esperando que tú le cuentes una oportunidad de esas. Mira, cuando yo posteo cosas, todos me preguntan, ve, ¿y tú qué haces para mantenerte tan linda, para mantener tu piel bonita? No, te pasan los años. Ve, tu mamá está igual de joven. Mi mamá fue profesora. Entonces, mis compañeros, mira, pero la profe está igual. No le pasan los años. ¿Qué hace? Bueno, mi mamá, desde que yo llevo en Oriflén, que llevo seis años, todo es by Oriflén. Mi mami, les quiero contar, mi mami es paciente cardíaca. Y adivinen qué, las pastas de la presión arterial, hace rato que a ella le caen mal. ¿Por qué? Porque ella consume, porque ella toma su omega, toma su astaxantina, toma su sistema de nutrición. Entonces, entre más personas tú tengas, pues más ingresos vas a tener, más crecimiento. Porque esto es un negocio de duplicación. Entonces, yo le cuento a Marta. Y Marta le cuenta a María, a Lina, a Juliana. Y Juliana también le quiso contar. Entonces, imagínate, así como ven esos muñequitos, él se va creciendo así. Porque es algo de compartir. Y eso es innato en nosotros. ¿O no? Los colombianos somos chismosos. Dígame si no. Uno todo está contando y está compartiendo. Uno va y se come la empanada allí en la esquina y uno llega, luz daddy. Ay, ay, en esa esquina de tu casa van a tener unas empanadas, pero qué delicia. Ve y comes empanada ya. Uno se la pasa recomendando. Esto es igual. Cecilia, la gente, mira, en vez de usar productos químicos que te van a dañar tu piel o no te la van a dañar, pero te la van a resecar o te la van a dejar limpia, te van a dejar linda. Pues yo te invito que mejor consumas este que es natural, que te va a dejar igual de linda al que estás consumiendo, pero te va a potencializar, te va a mejorar tu piel, te va a poner más bella. Y así tú vas ganando. Vas ganando bonos, vas ganando cheques en dólares y viajes. Entonces, entre más ingresos tú tengas, pues más crecimiento vas a tener. ¿Por qué? Porque fomentar el trabajo en equipo va haciendo que crezcamos en diferentes. Yo les pregunto aquí, ¿a quién le gustaría ganarse 25 millones de pesos cada 21 días? A ver, yo los leo. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? A ver. Millones. A Marta. ¿A quién más le gustaría ganarse? A Luz Dari. ¿A quién más? ¿A quién más le gustaría ganarse? Más o menos por ahí 25 millones. A Maylin. ¡Claro! Bueno, pues ya saben, por recomendar, por algo que hacemos innato. Porque aquí esta compañía de social selling. Ay, ¿yo qué hice? ¿Qué me salió esto? Espérenme un minuto. Que se me salió algo aquí de, y yo estaba en otro. ¿Ustedes están mirando mi pantalla? ¿Sí? ¿Ahí ya? Sí. Sí, ok. Porque aquí, estas son las cuatro claves para escoger un negocio de social selling. Entonces, la cuarta es que tenga herramientas digitales. ¿Por qué? Porque como les dije inicialmente, una empresa de social selling tiene que apoyarte ya con herramientas digitales. Porque ya nos fuimos hacia ahí. Ya no es que venga, que firme aquí, que el papelito. No, ya ahora todo es digital. Tú entras con tu código, que tú puedas ver las personas que te pasaron pedido. Oriflame tiene las mejores herramientas digitales. Tienes una oficina digital donde toda tu oficina está aquí. Donde tienes los pasos para el éxito. Donde tú puedes empezarte a capacitar. Si eres nuevo, doña Beatriz que es nueva, la invito. Hay entrenamientos online para ti que eres nuevo. Y todos los que son nuevos que están acá, están esos pasos para el éxito. Hay cursos online donde tú te puedes entrenar. Donde tú puedes mirar sobre el sistema de nutrición B. Esta señora habló de eso. Yo voy a meterme a la página chismosear. ¿Qué es eso? Para saber un poco más. Ahí lo vas a tener. ¿Quieres saber de maquillaje? ¿Quieres saber de lociones? Pues ahí lo vas a tener. Te vas a entrenar. ¿Y eso qué va a hacer? Que te incrementen tus ventas. Te cuento, ¿sabías que nuestros perfumes son hechos por grandes perfumistas europeos? Pues ahí te lo paso. Nada que envidiarle a un Paco Rabanne. Ellos hacen también perfumes para nosotros. Solo que somos exclusivos de Oriflame. Herramientas para incrementar y para prospectar. Tienes donde está la oportunidad de negocio de Nobase. Tienes una aplicación que se llama Skin Expert, donde tú tomas la foto y puedes mirar cuál es la necesidad de tu piel. Tienes una aplicación. Esta es la de los perfumes. Y esta es, por ejemplo, la señora te dijo, tu clienta, no, es que a mí solo me gusta la vida. Es bella de Lancome y yo no puedo si no es a loción. Yo, venga, venga que yo aquí se la tengo también. Bien, y vas y en esta aplicación que se llama Perfumis, aquí vas a encontrar todas las notas. Aquí lo vemos, ingresas el perfume, luego explora los ingredientes que tiene y luego vas y encuentras con los de nosotros cuál tiene los mismos ingredientes. Y aquí vemos, por ejemplo, que la vida es bella de Lancome. Quien tiene las mismas notas, mira, mandarina, limón y orange, ¿no es cierto? Tiene las otras mismas notas cítricas, jasmine, orange, las vas a encontrar en la Jordani Gold Original para Mujer. Entonces, ¿por qué escoger Oriflame? Cuatro claves para que tú escojas una compañía. Su origen, de dónde es su origen, que sea un origen confiable, un origen que te dé seguridad. El portafolio, que sea holístico, que sea completo, donde tú encuentres el balance de tu vida. Donde encuentres para toda la familia, donde encuentres para todos en la casa. O sea, que a mi hija le gusta todo lo que tiene que ver vegano, pues aquí vas a encontrar cosas que son veganas. Que no, que a mi marido le encantan las lociones, pues aquí vas a encontrar lociones. Que sea completo el portafolio, que haya para todos los gustos. La que le guste el maquillaje, la que no. Que el plan de compensación sea un plan donde tú puedas ganar y tengas varias formas de ganar dinero. Pero que no sea solo por una, sino que tú puedas generar ingresos inmediatos mientras vas creciendo hacia ir hacia tus sueños. Y que tenga herramientas digitales, donde tú puedas tener tu oficina. Oriflame tiene otra cosa que se llama la VOD, que está por Telegram. Esa es tu secretaria, tú ahí con tu código le preguntas. O puedes preguntar por el código de tu socio. Acabé de afiliar a esta señora porque no le han dado crédito. El de una vez te dice, lo estamos verificando. O le faltó subir la cédula. O sea, de una por ahí lo puedes hacer. O sea, es tener tu oficina y la tienes 24-7 para ti. Entonces, estas son las cuatro claves que tú tienes que tener para escoger una compañía. En el momento de decidir por dónde me voy y por qué con esta yo sí hago el negocio. Eso es clave. Quiero que me cuenten cómo les pareció y qué me dicen de esas cuatro claves. Yudi, excelente. Realmente estamos en el mejor negocio. Saber que esto tiene que convertirse en un activo, no en un pasivo. ¿Será que lo que tú pagas en tu plan de minutos, el internet de tu casa, es un gasto o un activo? Entonces, aquí tenemos varias nuevas en la sala. Beatriz, Camila, Stephanie, apenas hoy me dijo, sí, no se ha registrado. Me gustaría escuchar a Stephanie, que entró un poquito tarde. Yoli Cuadros, o sea, niñas que las otras están registradas. Heidi está registrada. O sea, que se den cuenta que en nuestras manos tenemos una mina de oro. Tenemos una gran compañía que nos permite a nosotros crecer tan lejos como queremos llegar. Y aquí, imagínense, qué empresa te da la oportunidad de tener la gerente ayudándonos. Entonces, muy amablemente, Judy me dijo, quiero reunirme con las personas nuevas. Quisiera despejarle cualquier inquietud. Entonces, aprovechemos que está en la sala. A Heidi, a Yoli. Eso, quiero que nos cuenten las personas, todos los que nos cuenten y nos compartan qué les gustó, qué sintieron de lo que les dije y en especial las personas nuevas, doña Beatriz y todos los que son nuevos. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten de tener estas cuatro claves en una compañía a la hora de elegir? Recuerden que estamos en la sala de nuestra casa. Yoli, es igual que nosotras. Bueno, a mí me parece una compañía muy buena. Excelente. ¿Qué fue lo que más te gustó, Beatriz? Lo que más me gustó es la calidad de los productos y el plan de compensación. Ok. De pronto, ahorita, yo me tuve la oportunidad de incorporarme una vez. Le explicaba a la señora Luz Dari y a Maylin. Tuve la oportunidad de incorporarme con una persona de Perú. Sí. Pero nunca hice pedidos igual. Yo tengo un gran impedimento y es... De pronto las redes y eso, la parte digital. Ahorita hay un diplomado y solamente he podido ingresar una vez. Entonces, eso es lo que de pronto me detiene. Me incorporo en la campaña pasada. Perdón. Perdón, te hago una pregunta ahí. Perdón, perdón. Te interrumpo para que lo vayamos. ¿Por qué dices que es impedimento? Ah, porque no sé publicar y esas cuestiones. Ah, ok. Perfecto. O sea, el manejo de las herramientas tecnológicas me falta mucho. Ok. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Santa Marta. Ay, qué rico. ¿Y tienes celular? Claro. Ok. ¿Cuántas amigas tienes? Muchas. Muchas. Ok. Para todas las que están en sala, vamos a hacer el mismo ejercicio. Beatriz, vamos a tomar nota y vas a apuntar 30 amigas que tengan. Todos, todos los que están en sala. Ya. Amigos, solo apúntalos. Sin apellido, como se te venga. Mira, tú me dijiste a muchas, solo 30. Apunten 30. Les doy dos minutos para hacerlo. Háganle pues, ya. 30 amigos, amigas, conocidas, familia, lo que quieran. 30 personas. Maylín está en la calle. Las está pensando. Ella está diciendo en la cabeza así. Apúntalas ahí en el celular. Apúntalas en el celular. Ahí las puedes apuntar en el celular. Vamos todos a hacer el ejercicio. 30 personas. ¿Quién ya terminó? ¿Quién termine primero me cuenta? Marta hasta ahora está buscando el lapicero y eso. No, yo tengo. Yo ya tengo la lista. Yo ya tengo la lista. Estoy buscando mi agenda. Vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer una nueva. Esa lista ya no me interesa. Una nueva. 30 amigas más. 30 nuevas. Listo. Busquen en el WhatsApp. Busquen. Uno empieza. A mí me pasa. Yo apunto en el celular. Zapatero. La de la leche. No sé qué. La del pan. No sé qué. Sí, uno. La modista. Sí. Uno apunta así porque uno va conociendo tanta gente. Y la enfermera tal. Mira, yo conozco cada vez que voy a sacarme un examen o a ponerme algún medicamento o algo, resulto con nuevas amigas enfermeras. Sí. Entonces, qué día una enfermera. Y mira lo que sucede. Y por eso se los quiero demostrar porque uno demuestra con hechos de que eso sí pasa. Yo no hago el negocio porque yo soy la gerente. Entonces, yo simplemente hago esto, ayudarles a ustedes, enseñarlos, celebrar esos tiempos y hacer que ustedes ganen dinero. Pero qué día me pasó. Una vez estuve hace dos años o más. Tuve un quebranto de salud. Me tocaba ir de día por medio que me hicieran unas curaciones y todo el rollo. Y la enfermera era súper divina conmigo. Esos ángeles que tú te encuentras divinos. Y ella me regalaba gasas, me regalaba cosas. Y me decía para que en la casa te hagas y ta, ta, ta y la carreta. O sea, nos hicimos amigas y quedó el contacto. Y obviamente cuando yo terminé, pues adiviné, yo solo regalo oriflé. O sea, yo ya no regalo otra cosa que no sea oriflé. Entonces, yo le llevé de regalo un regalo de oriflé. Entre esos le regalé la proteína de nosotros porque ya estaba en un proceso que quería bajar de peso. Le regalé un champú y un gel de boi. O sea, le hice una enchufa muy linda. O sea, gracias, divino, qué rico esos productos, me encantaron, bla, bla, bla. Así quedó. Alguna vez me preguntó, pero pues yo no hago el negocio. Entonces, nada. Hace como el año pasado para cuarentena me escribió. Ay, mira, es que una amiga mía utiliza esos productos y quiere saber cómo. ¿Ve? O sea, imagínate cómo tú abres las puertas así con mucha gente. Si yo hiciera el negocio, obviamente la había afiliado hace rato, hace tres años. Y ya estaría haciendo. Pero cómo no. Pero mira, si uno está en esa sintonía, lo que te voy es que así es que tú haces relaciones. Entonces, doña Beatriz y para todos, los que son expertos en redes sociales, maravilloso. Y los que no, también porque nosotros seguimos socializando. Que ahora nos tocó por medio de esa parte digital. Pero mientras doña Beatriz aprende, porque ya está haciendo el curso en marketing, que te felicito. Genial. Mientras aprendes, vamos a hacerlo de esta manera como les voy a enseñar. ¿Quién terminó las 30? ¿Ya doña Beatriz terminó las 30? Bueno, aquí Melfi ya terminó los 30. Doña Beatriz también. ¿Quién más ya terminó los 30? Yo todavía estoy escribiendo. Bueno, ¿quién está escribiendo? Marta está escribiendo. Ok. Las otras personas que están en sala, ¿están haciendo la tarea? Camila. Yoli. Yaidit. Sandra, Estefanía. ¿Lo están haciendo? Respóndame en el chat. Sí, ya casi termino, Maylin. Muy bien, Maylin. Gracias por responder. ¿Quién más? Bueno, los que ya terminaron y los que no, porque ya pasaron, ya terminamos los dos minutos, lo terminan de hacer, ¿qué es con este ejercicio? Ahora, quiero que señalen ahí cinco personas, cinco, que por vía WhatsApp le van a enviar el catálogo virtual, que ustedes ya lo tienen o si no los daría en este momento se los envía a su WhatsApp, ¿no es cierto? Y a cinco personas le van a enviar el catálogo y les van a decir, oye, amiga, estoy en esta compañía y estoy feliz con estos productos, quiero que mires qué te gusta y me des tu opinión. No le van a decir nada más, nada más, no le van a contar ni Oriflé, ni Marketing, ni Suecia, no, así tal cual la frase que les acabo de decir. Amiga, tú, acabo de entrar a esta compañía sueca, estoy feliz y quiero que me cuentes cómo te parecen estos productos, qué te gusta y dame tu opinión, no más. Porque la siguiente tarea es, y tomen nota, es que en 48 horas, o sea, hoy es miércoles, el viernes, el viernes la vas a volver a llamar y le vas a preguntar, oye Beatriz, ¿cómo te pareció mi portafolio? ¿Qué te gustó de ahí? Le vas a preguntar la tarea. Y vas a tomar nota que te respondieron, algunas te van a decir, ni lo vi, no me quedó tiempo, otras te van a decir, sí lo vi, ya los conocía, me gustaron. Otros te van a decir, sí, me encantó, encárgame esa pestañina que aumenta las pestañas, ¿qué es mis pestañas? Miren mis pestañas. Entonces, o el labial que no se quita con el tapabocas, entonces van a tomar nota porque eso en dos días, el viernes, le van a contar a los Dari y los Dari me va a compartir a mí qué te dijeron, qué venta lograste y qué te dijeron, porque yo te aseguro que vas a lograr la venta de algo con esas cinco. Y ahora, la siguiente tarea es, vas a señalar otras cinco personas, cinco, que vas a invitar mañana a una oportunidad de negocio de las que dicta los Dari, que los Dari les va a dar el Zoom y a qué horas es. Estas cinco amigas son como yo, les gusta ganar dinero, les gusta verse bien, les gusta ahorrarse plata, porque uno siempre tiene la amiga que pide rebaja en todo, ¿no es cierto? Uno tiene la amiga, ¿sí o no? Sí, uno siempre tiene la amiga que todo está pidiendo rebaja y donde hay promoción, allá está. Entonces, esta la vamos a invitar. Tiene uno la amiga que le encanta estar titirle, la que le encanta el maquillaje, la que le gusta oler a rico, la que todo, ¿no es cierto? Tenemos esa amiga, no la gerente de Oriflés, no, una amiga de ellas, ¿no es cierto? Tenemos la amiga que le gusta cuidarse, que es fitness, que uno dice todo el tiempo, le está hablando que el batido, que la fruta, que la, 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 esa la vamos a invitar. Tenemos la amiga que está parada sin trabajo y que está buscando opciones de empleo. Tenemos la amiga que siempre está contigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y siempre está ahí, entonces ella va a estar aquí también contigo. Entonces, esas cinco amigas vamos a invitarlas mañana, las ahí las vas a señalar y ahora que Luz Dari les mande la hora y el link de la reunión, le vas a enviar y le vas a decir, amiga, acabo de meterme en un negocio súper guau, pero como tú eres mi amiga, yo me acordé de ti y quiero que me des tu opinión, acompáñame a esta reunión. No le vas a decir ni oriflén, ni nada, ni negocio, nada, solo eso. ¿Tomaron bien nota lo que van a decir? Amiga, acabo de firmar el negocio del ciclo, estoy feliz, estoy metida en una vaina súper chévere y como tú eres mi amiga y a ti te gustan también las cosas buenas, me acordé de ti y yo quiero que me acompañes, a que escuches y me des tu opinión, no más. Pero amiga, cuénteme, mañana le cuento, es que yo no sé contar todavía bien, le puedes decir eso, o le puedes decir, no, es que yo quiero que escuches todo desde el comienzo para que me deje opinión, no, no, yo no quiero bañar la vaina, yo quiero que tú escuches desde el comienzo porque para mí es muy importante tu opinión. Esas cinco. Y lo mismo me vas a contar, ¿qué te dije? Y verás, si ves Beatriz, que ahí encontraste personas a quien contarle de esto sin necesidad de hacer redes sociales. Sí, señora. A mí me acaban de pedir tres lápiz de ojos, tres. Imagínate, con el catálogo cambiaste, genial, eso pasa instantáneo, entonces eso es lo que yo quiero. Y otra tercera recomendación es a esas amigas después de que ya les contaron del catálogo y de la reunión, tú le vas a preguntar lo mismo y tú tienes amigas que también les guste lo mismo porque ahí están los referidos para ti, para que vayas aumentando esa lista de contactos porque si ella no quiere hacer el negocio, pues que te dé referidos. Esos referidos tú le vas o a vender o los vas a invitar a una reunión como estas. De cualquiera de las dos formas te van a servir. ¿Ve lo maravilloso que es este negocio? Maravilloso, súper. ¿Quedó clara la explicación así? Sí. Beatriz, ¿sí ves? No necesitamos ser expertas en redes sociales. Ahora, doña Beatriz, anda a Santa Marta, yo voy a ir a Santa Marta pronto, yo allá la voy a visitar. Yo vamos. Me encanta. ¿Tú vas a la tienda? Me avisa, me avisa, claro. Pero por supuesto, tú vas a la tienda, ¿no es cierto? Sí. ¿A dónde más sales? A la tienda, ¿a dónde más? Bueno, ahorita estamos un poco restringidos, pero salgo a la tienda de pronto cuando me toca al súper, al súper, al mercado, de pronto a un banco. Exacto. Exacto. Entonces, cuando. La parte que más se visitan ahora. Claro. Entonces, mira, cuando uno está allá, mientras hace la fila y uno, ay, esta fila tan larga, nada, que me atienden, ta, ta, ta. O mientras van al supermercado, ahí tú haces también el contacto con la persona. ¿Ok? O a qué te dedicas, en qué estás, no sé qué. Uno empieza a interactuar. Oye, si yo te invito a una, a una oportunidad para que conozcas unos productos que yo conozco buenísimos, ¿te gustaría? Sí, ¿no? Se que cita, le tomas el teléfono. Bueno, yo después te cuento. No es ahí ponerse en a contarle el cuento, no. No habla nada de oriflé, no habla nada de producto, solo le dices, mira, un ejemplo, son habilidades que tú vas tomando. Entonces, si tú ves la señora muy bonita, muy pinchada, ay, yo veo que, ay, cómo hueles de rico, qué loción tan rica es, cuál es, veo que te gusta. Ay, yo trabajo en una compañía donde las lociones son europeas, deliciosas. Si yo te cuento, ¿te gustaría? ¿Te gustaría saber qué te contara? Ay, sí, pero dime, no, dame tu teléfono y yo te cuento. Le tomas nomás el teléfono, ahí no te vas a poner a hablarle ni el catálogo, nada, nada, solo le cuentas y luego ya tú, ahí sí, por teléfono le hablas y le cuentas con calma cómo es la cosa. O le mandas el portafolio para que lo revise, pero ya después, ahí solo es la atención. En la tienda, uno allá se encuentra con la vecina, con la amiga de la vecina, usted está, ¿cómo va? ¿Cómo está cuidando la salud? Mire que estoy tomando algo buenísimo para subir las defensas. ¿Le gustaría que le contara de qué se trata? Y así es que vas haciendo contactos mientras se vuelven expertas en las redes sociales, porque finalmente las redes sociales es esto mismo que les estoy enseñando, pero hacerlo bajo una plataforma. Bueno. Bueno, me alegra que les haya gustado y que hagan la tarea antes, siempre esa lista de 30 contactos nueva, renóvenla, no se queden con la misma. Se evacuó, salieron esas, luego otros 5, 5, hasta que se terminó los 30 y ya los que fueron, fueron y los que no, no, entonces toca otros 30. Perfecto. Vincular las 5 personas, vincular las 5 personas para nuestra musa es, empieza a contar desde el catálogo pasado y cuenta uno las 5 personas reclutadas y se ganan los premios. La colección musa. ¿Y tú en el pasado hiciste, hiciste qué? Hiciste una y para completar las 5 haces 4 ahora. Ok, perfecto. Ella está conectada en los bonos turbo. ¡Sí! ¡Súper! Eso me parece espectacular a ganar platica. Claro que sí. Genial. Los bonos turbo es otra cosa, otro apalancamiento que da la compañía. Dinero en, bonos en plata que necesitamos. De aquí al 18 de junio, las que estamos en la sala, si se determinan hacerlo, se pueden ganar 4 millones 100 adicional a los incentivos monetarios. ¿No les parece genial eso? Maravilloso. Por ejemplo, yo vinculé una persona en el catálogo pasado que no hizo pedido, pero lo va a hacer este pedido. Entonces, ahí me cuenta como directa. Claro, esa te sirve. ¿Para los bonos turbo? Sí, claro. Esa te sirve. ¡Ah! ¡Súper! Ya las tengo. Todas las personas que se recluten son efectivas cuando hacen su pedido. Mientras tanto, lo que te quiero decir es que te van a sumar en el momento que ellas hagan su pedido. O sea, si se reclutó hace 3 meses y no ha pedido y lo hace ahora, te entra como nueva hora. O sea, te cuenta ahora. Esa era mi duda. ¡Súper! Entonces, sí. Ya tengo mi directa, entonces. Y la sangre del negocio es eso, traer gente. Bueno, ¿qué más dudas tienen? Heidi, Stephanie, Camila, cuéntenos. Stephanie, cuéntame tú que eres nuevecita, que no habías escuchado nada de Oriflín. Cuéntame. Una pregunta. Dime, Beatriz. Una pregunta. Para, por ejemplo, quiero hacer mi pedido ahora, un ejemplo. En campaña 6. Ajá. El pedido yo lo cancelo antes de recibirlo. Sí, en este momento tú estás registrada simplemente, ¿sí? Entonces, tú determinas si lo quieres pagar con tarjeta débito, crédito, ¿sí? En efectivo o que la empresa te maneje un crédito contado. Al manejar el crédito contado, hay que subir unos documentos. Tú tienes que tener 120 mil pesos para irlo a consignar. Y apenas el sistema reconozca ese pago, te da un crédito de 170. Es que ellos me escribieron eso. Ajá. Pero perdí el, perdí el, 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 el mensaje. Ellos me colocaron de que si querían un crédito subiera unos documentos, pero lo perdí. No lo encuentro ahorita el mensaje. Y dije, voy a preguntar eso. Sí, lo que pasa Beatriz es que como toda compañía de ventas, inicialmente trabajamos pues como cualquier negocio que tú emprendes de contado, ¿no? Cualquier negocio que uno va a hacer lo hace de contado. Pero ellos te dan la opción después de analizar tu comportamiento de pago, tu vida crediticia. Y ya de acuerdo a eso te van otorgando un crédito. Ese mensaje es como cuando a uno le dicen, por lo menos a mí que ya me llegó de falabela. Tienes preaprobada una tarjeta de crédito. Tienes preaprobada. Y uno, ay, se emociona. Y mentiras. Si tú vas, si tú estás reportada, tú mandas los papeles y te dicen, ay, no, lo sentimos, pero no puedes ahorita. Pero tú me dijiste que preaprobada. No, preaprobada es que, pues, pasas los papeles y miramos si sí o si no. Entonces, inicialmente tú ya hablas por el interno con Luz Dari, que ya Luz Dari te guía con eso. Y ya mandan los papeles y van a un estudio. Y de acuerdo al estudio te dicen si te aprueban el crédito contado, que es el primero, que es lo que te está contando Luz Dari, que es que la compañía te da, tú abonas 120 mil pesos y la compañía te da un crédito de 170 mil. Ese es el crédito contado. Ese es el primero cuando envía, pero está sujeto a la verificación de ellos. Y después de que llevas, terminas tu programa de bienvenida, los cuatro pedidos iniciales, ya teniendo esos documentos, ellos vuelven y hacen. Otro análisis, siempre y cuando tú le autorices a Luz Dari, y Luz Dari lo manda a la compañía para que te autoricen ya el crédito total de 380 mil. Ok. Ese es el proceso. Gracias. Con mucho gusto. Bienvenidos a todos a nuestra compañía de Social Selling. Gracias. Hay que tener una compañía poderosa por las cuales elegir una compañía de Social Selling. En este caso, te hablo de Ori Flynn. Somos la número uno. Les quiero contar también que salimos como la número uno de Social Selling. O sea, las que más herramientas digitales tenemos, las que estamos más accionando de esta manera. Y adicional, pues, lo de los productos. Lo que yo les digo, tenemos todas estas cuatro razones que en complemento es la mejor opción para tu emprender un negocio. Bien sea de consumo, bien sea de ventas, o bien sea de desarrollar el liderazgo. Entonces, bienvenidas a mi compañía. Gracias a ustedes que se conectaron y nos estaremos viendo muy pronto. Les mando un abrazo, bienvenidos. Y un saludo a Subir las Defensas. Muy bonita. Rico conocer a Judy. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Buen placer. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Milud de Arrivella. Bueno.